Muy buenos días a todos y Fologor y bienvenidos a Pixelmon 3.0 Siiii Cada vez que dices eso yo muevo así la cabeza Pixelmon 3.0 Y bueno chicos pues La señora De la casa Ha hecho varias cosas Fuera de cámara Que has hecho, cuéntanos Pues mira tenemos aquí un De hecho esta cosica Espera un momento voy a bajar el volumen De la música Tenemos aquí los cartelitos Que he puesto varios tepes a varios sitios Y ahí tenéis pues los nombres Que he puesto así según me venía Con bloques de comando vale Están ahí los bloques de comando ahí abajo Y entonces pues tenemos aquí Para ir a Pueblo Paleta, Sudor y Lágrima Porque no me cabe la S Y lo puse así Bosque Verde, Arctic y Osea Osea no No, 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 no Osea no, 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 no Venga donde quieres ir primero para verlo Pues no sé Donde quieras El problema es que hemos estado aquí Joder que lagazo por dios Estamos viendo aquí Bueno hemos visto Como un Pokémon ha aparecido Y ha tocado una placa de presión Y nosotros estamos por a tomar por culo Y nos ha teletransportado Así que tenemos que poner aquí algo en plan Para que no se haga ningún Pokémon Porque puede llegar a ser un problema Frigo Pues claro que puede llegar a ser un problema Pero bueno Vamos a Pueblo Paleta Venga Pueblo Paleta Que todavía no hay nada Lógicamente No está Pueblo Paleta Bosque Verde Arctic Villa F Ahí está Y esto es pues eso Es una esplanada Un Plains de toda la vida Mira hay un Zindaquil ahí ¿Dónde? Ahí Justamente donde estoy mirando Madre mía Me va mal lagado esto Que la hostia Vamos con Zindaquil Hola Zindaquil Tengo que yo Que subir de nivel a mi A mi Litwick ¿Eh? No me va ¿Qué pasa? Mi R Yo sé Madre mía que lag Eta un lagazo lo he visto Has aparecido en la otra Madre mía que puto lag ¿Qué cojones? Hay un Primi de ahí Que se está sofocando en una wall Win attack Y ya está ese Zindaquil Debilitado Ok Lo diría yo Bueno tenemos aquí Pues esto La Plains Es un bioma de Plains Que salen Pues diferentes tipos de Pokémon Recozado ¿verdad? Eh sí Recozado también ¿Ah sí? Sí Salen los Plains Así que aquí lo tenemos Venga ¿A dónde quieres ir ahora? Vamos a otro sitio Pues bosque verde Mi mente Pues el bosque verde Es fácil de imaginar Lo que es un bosque verde ¿Guau? Pues un bosque No me deja pulsar la placa Porque todavía no te has ido para mí Uh Ahora Ya me he ido Ahora sí Aparecerá en breve Tres Dos ¿Qué cojones? ¿Cómo? Por los teletepes ¿No te acuerdas que a veces no te veo yo cuando te haces TP? Ah Pues es eso Vale, vale, vale Pues es un bosque Tampoco tiene muchos El bosque Un bosque ¿Veis el bosque chicos? Sí, ¿no? Pues yo tampoco ¿No veis el bosque? Sí Ah Se ha movido al puto Minecraft Ah Muy bien Puto Minecraft y sus tepes de mierda Si nos acercamos Nos caemos seguro Pues sí Mira, mira chicos Hostia, que es agua Uf Se cala F3 más A para cargar el mapa, hombre F3 Sí Más A F3 más A Te carga el mapa otra vez Más A No coño Que estoy a La F3 y una A, macho Y la letra A Ah, vale, vale Ah Ah Para que lo sepas Recarga los chunks Ah Me acabas de salvar la vida, tío Esto no lo sabía, fíjate tú Cago en la cona Vete a acostaros sin saber una cosa además Gracias Mary Tiffany Esperado Paco Vente a los carteles, anda Espérate Espérate a ver si No encuentro ahora Pues esta, la cosa básicamente Así podemos ir al bioma que queramos Solo con un Sí, está bien, está bien Si queremos capturar, yo que sé Un Rayquaza o lo que sea Uy, que cabezado me he dado con eso Ah, que está Pues vamos a ir y ya está La verdad es que está bastante bien Ping, vamos a la Villa F Uy Madre mía Hoy chicos Me he balagueado ¿Por qué? No sé Pam Madre, 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 madre ¿Dónde estás? Ay Lo estoy viendo chicos Lo estoy viendo, ¿no? Ay Dios mío Ahí estás Estoy aquí, estoy aquí Venga, vamos a sudor y lágrima Pam Lo bonito que es el cartelito este, ¿eh? Aquí Sí, sí, sí Este cartel está overpower ¿Esto cómo se hace, tío? Es que eso Son las columnas del mod De las ruinas de los Unows ¿Ah, que hay ruinas de Unows? Sí ¿Qué cojones? Yo quiero ir a esas ruinas Sí, pero creo que ni siquiera salen todavía Me cago en la cona Bueno, pues esto es un desierto Y también hay Estamos en un... ¿O qué vale ahí? Lo saben, ¿no? Sí, lo sé Vamos a por ella No la quise coger por... Pues estamos en un Desert Hills Que es donde en teoría Donde en teoría Sale Groudon Es cierto Uy, madre mía Groudon No se echó el TP aquí Una Gelbal ¿No? Sí Una Gelbal, sí No me va a dar a esta bola Es igual que una Pokeball Pero rosa Sí Oye, ¿ves tú que te cura el Pokémon? Sí, es una mierda Si se va a ir al PC directamente Tampoco Sí, la verdad es que sí La verdad es que tienes seis Pokémon Tener esas Pokéballs Es una tontería La verdad es que sí Es una bazofía ¿Qué es eso de ahí? Un Groudon No, un Magmere Un Magmere Magmere Vamos a la Villa F otra vez Nos falta el Océano Y el Arctic Que el Arctic pues es una... Vamos al Arctic No, no me lleva a la Villa F No me lleva a la Villa F Porque lo he pisado yo Te lo he dicho que tiene que cargarse Ya, ya, ya Ahora sí A ver, F3 pasa Uy 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 Ay, por cierto Perdí mis botas Así que ya no voy rápido Tú sí que vas rápido, ¿no? Claro Yo es que no he muerto ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? En Arctic Vamos al Arctic Que el Arctic pues es una planicie Pero de nieve Oh A mil metros Ah, no, no ¿A cien mil? A un millón Es que parece que pone un millón, eh Es que es un millón Ah, es un millón de metros Claro ¿En serio? Sí, sí Cona Joder, sí que estás a tomar por culo, eh Estamos muy lejos ¿A tomar por culo? A la izquierda, no Vale, ahora pues lo último Mira, un montón de De crayonals ¿Esto es obsidiana o lana? Vale, ahora estoy en el oceano Oceano Vamos para allá Que el oceano Pues es una isla En medio del oceano Oceano Con un montón de Krabis Krabis Squirtle Y un pescador Hola, pescador Me pregunto ¿Qué harán esta gente Que vive aquí? Estos entrenadores Pues cuidar de los slowpox, tío Krabis Elegí esta isla Porque la vi llena Digo, de cosas Y digo, pues mira Siempre está llena de Pokémon También sale Oshawot Por aquí ¿Ah, sí? Y la evolución Que no me acuerdo Cómo se llama La evolución de Oshawot es No sé Es el inicial Me acuerdo de la última No, de la La del medio No me acuerdo Cómo se llama La última es ¿Cómo se llama la última? ¿Acona? El barbudo Me cago en la cona ¿El barbudo? Sí, es Bueno, tiene así como barba Es el juego Ahora se me ha olvidado el nombre Ah, no me acuerdo Que no tiene barba, tío Que sí Que tiene así como si tuviera Barbitas, patillas Así muy largas Espérate Me cago en la cona Voy a buscarlo, eh A ver Ah, pero si lo tenía en la cabeza Ahora mismo Vaya tela Yo tengo Yo la tengo en la cabeza Pero no me acuerdo el nombre Sí, yo también Pues es eso Oshawot Samurot era la última Samurot ¿Qué tiene barba ese? Sí, tiene así como patillas ¿Qué tiene patillas? ¿Qué cojones? ¡Míralo, ya verás! ¿Qué hice, güey? ¿Samurot con patillas? Samurot es Oshawot, Dewot y Samurot Ah, Dewot, sí Ah, es verdad, sí Tiene ¿Patillas? Tiene patillas largas Además de nariz Qué mal Muy mal, eh Bueno, que este cartel También es bonito, eh Sí, la verdad es que Están currados Good job, Mary Tiffany Bueno, pero es que yo Todo lo hago bien, ¿sabes? Entonces Es lo que tienes No, en realidad ¿Tú sabes lo que me ha costado Esta tontería? O sea, porque hay océanos Océanos De De más de millones de bloques Chaval, en este mapa Es increíble O sea Nos Es que Te peque Hacía Tres millones de distancia De nuestra casa Océano Dos millones Océano Un millón Océano Pues a tomar por saco, hombre Ya, vete a la mierda Con los océanos Es que Parece joven esto, coño Y luego después de eso Puse un tuit de Odio los océanos de Minecraft Mira, un Sheldr Y un Deweevil ¿Cómo llamas a este Pokémon? ¿Deweevil? ¿Quién? Deweevil Este Ah, no lo llamo El caracol Weevil Deweevil 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 Ah, ya estoy en Pueblo paleta Hostia ¿Vamos a hacer Pueblo paleta O qué hacemos? Eh... ¿Qué podemos hacer Tantas cosas ahora Que tenemos los TP's? Sí, ahora sí Ahora sí que tenemos Cosas que hacer, la verdad Esta gente Este Werther Espérate que quiero enfrentar Contra Werther Ya me enfrento yo, tranquilo No, no, gracias Gracias, hombre No pasa nada Me voy a enfrentar yo Contra el otro que hay delante Tampoco Que está el 5 Ah Flimboosh Está haciendo un ataque Tipo Fuego A un Entrenador de tipo Fuego Claro que sí, Fola El entrenador de tipo Fuego El Pokémon Los Pokémon ya no se sabe Sí, tenía un Wisin Un Bullpix Un Flareon Tenía también Flareon Me gustaría ver un Eevee La verdad Salen los bosques No estaría nada mal Ver Ibis Sinceramente Salen los bosques Los bosques Y hay bosques Sí El bosque verde El bosque verde Vamos a buscar a Ibis Segundo Que tengo un Bullpix Aquí atacándome Ok Listo Para la experiencia Ahora un Bissar Me cago en Encima el 54 Por cierto No te he dado los ultra balls ¿No? Ah, no Ay, madre mía Si es que Mi mujer piensa en todo Kona Mi mujer piensa en todo 15 más Que lógicamente No las he hecho He tirado los materiales Y ya está Lógicamente Es que se tarda una barbaridad Tío Se tarda Una puñetera barbaridad Los 15 Vamos a dormir Y nos vamos a Oh, cuántas ultra balls Tengo ya Ahora te estoy saltando A la cama Me cago un Te hago el salto Del tigre FAB Tú siempre con tu FAB Yo que sé Tú tienes un problema Cada vez que vas a acostarte Sí, ¿no? Yo hago la de Vladimir Vale ¿Qué quieres? ¿Iba a buscar ibis? Pues a buscar ibis Pues sí Vamos a buscar ibis Al bosque verde Iba a ir al sudor y lágrimas ¿Y por qué se llama sudor y lágrimas? Pues porque es un desierto Y sudas y Y lloras Lloras porque no te pierdes Como Moisés Con sudor y lágrimas No me preguntes Cómo llegó a mi cabeza eso O sea, no me lo preguntes Sudor y lágrimas Aparte es una película ¿Qué? Era Growlitz ¿Para qué de Growlitz? ¿Esto esto? ¡Madre! ¿Qué? ¿Qué he visto? Estoy abajo, tío Estoy en una cueva Es que el bosque es muy bonito este Tres Growlitz ¿Quieres uno? Kona, 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 Kona Kona, Kona, Kona Quiero atrapar Uno nuevo Un nuevo Pokémon Es enorme esto, ¿eh? Me apetece atrapar ¿Lo habéis visto, chicos? ¿El bosque? Es una cueva No, estoy en una cueva, tío ¡Mira un Pikachu! Pikachu Pachirisu también No estoy viendo nada, chicos Yo tampoco, ¿eh? Eso te pasa por ir a una cueva Sin... Sí, ya Sin nada ¡Ya lo sé! Mira, no querías Lady Vans No hay Lady Vans aquí ni nada ¡Momo, cabrón! A ver Pero no he visto yo mucho Lady Vans en todas las series Sí que he visto Pero no muchos tampoco, ¿eh? Una cosa excepcional Y Metapods y Caterpito Había tampoco hemos visto, ¿sabes? Mira, un Growlitz ¡Wow! Growlitz Y te lo he dicho Pero como no me haces caso, ¿sabes? Lo que te digo Cadabras Cadabras hay muchos, tío Sí, Cadabras, sí Y Abras también Cadabras son los hipnos del día Es verdad, ¿eh? Es verdad ¿Dónde estás? Yo estoy... Apareció, charte Casi en el océano ¿Océano? Océano Mira un Shidak Un cacho de piedra hoja No lo veo Shidak, qué feo es el cabrón Si Shidak está bien el modelo Pero muy feo Está bien el modelo, pero feo Pero eso porque Shidak es feo No por otra cosa Ya, ya, por eso, por eso Es que es muy feo Si me dices que Slowpoke de aquí es feo Pues normal Porque tiene un modelo de mierda Ay, qué feo es, Kona Ya estoy aquí Te encontré Vale Yo no estaba buscando un... Sí, sí, estoy buscando Estoy buscando Que tampoco te digo yo Que sea fácil de encontrar, ¿eh? No, no, seguramente no Voy a mirar a ver En qué otro bioma Se puede encontrar Aparte en el bosque Ok Si se puede en otro, claro Que también esa es otra Mira un Voltorb Ahora me está lagando a mí Como estamos generando mapa ahí a tope Sí A mí también se me está lagando Ay, pero bueno Espero que no... Que no se influya a vosotros, chicos Estoy grabando a 30 FPS Supongo que... Sí, sí Mientras no baje de 30 Bueno De 30 a 25 más o menos A ver Aparte el ojo humano No capta tantos FPS En realidad Bueno, bueno, bueno Ahí hay una discusión Bastante hardcore Importante ¿Qué discusión hay? Yo noto entre 30 y 60 ¿Lo noto? Ah, yo también lo noto Pero en realidad no Como que en realidad no En realidad el ojo Ve lo que ve Yo también noto Si va a más o a menos Pero eso es por ahí Porque el ojo está acostumbrado No por otra cosa Exactamente O sea... Pero alguien que no juegue mucho Pues no notaría tanto La diferencia ¿Cojones? Es esta punta Yo antes al Lord Vaba a 5 FPS Cuando tenía el PC mierda Joder, eso sí se nota Eso es claro que se nota Solo podía jugar yo Y dos personas más en el mundo A ver Maestro, un antídoto ¿Dónde está Eevee, macho? ¿Qué número de Pokédex es? El... No me lo digas El 118 Yo creo que no No, es gorda El 118 El... El 133 Uff Sabía que era algo por ahí Sabía que era algo de eso Ah, en Forest y en Forest Guild O sea... No hay más O sea, aquí, ¿no? En bosque Y en montañas de bosque Que es donde está justo el cartelico O sea, aquí o aquí Y ya No hay más Y el bosque este es grande de narices Así que... Uy, sí que grande la hostia He ido buscando los biomas más grandes De cada uno Ibi Ibi ¿Qué? El bichito este No sé cómo se pronuncia Me ha dado algo, no sé por qué ¿Quién te ha dado algo? Me han dado una hostia, no sé quién Te juro que no sé quién ha sido Yo no Te lo aseguro Estoy buscándote un Ibi encima ¿La habéis visto, chicos? Me he caído ¿Por qué? Un granjero ¿Busca esposa? ¿Qué coño, tío? Hola, Watson Watson, ¿me has dado tú por detrás antes? ¿Me has dado por detrás? Sí, eso ha sonado genial también Tiene una pinta bastante gaylor, ¿eh? Este señor Watson A ver qué haces a mi marido, ¿eh, Watson? Vamos a luchar con él Es un cazabicho bastante hostia, ¿eh? ¿Qué nivel está? 28 Bueno, tampoco... Tampoco... Mira un Primeap Un Primeap Hay un montón de los Seguadala estos Y un Butterfree Butterfree sí que mola Butterfree sí que mola Sí, también está guay el modelo Pero en lo que no sé por qué no me he visto todavía Caterpies ni Metapod De verdad, ¿eh? Antes en la antigua versión de Pixelmon salían Pero vamos, a patadas Sobre todo Metapod y Caterpies Y no hay Ibis No hay Ibis No hay Ibis, tío Han desaparecido Han desaparecido en esta versión Es muy difícil encontrar un Ibis Cona, que quiero yo un... Solo pone Tía De sale del 10 al 14 Tiene un 5,9 Un 5,9 de ratio de captura Venga, hasta luego Pues entonces yo lo capturo Ya ni de broma lo capturo Mira, hay Vidris aquí, qué bonitos Por cierto, Idito ¿Dónde sale? No sale Busca, busca No sale ¿No sale? Tiene que estar No, no, no sale ¡Ah! Un Pichu No sale La única manera es... ¿Cómo la Pichu? De la Pichni Metapod De clonación Fallar Fallar la máquina de clonación Que falle En vez de que te salga un Mew Tú te sale un Tito, ¿sabes? Bueno, entonces no quiero un Dito Mira, ¿pa' qué? Estoy ahí intentando a tope Buscar un Mew Y de repente sale un Dito La... Lo diré Dilo La... Como... Criar, ¿sabes? Que mientras no haya... Poner huevos Dito no importa para nada Ya, la verdad que no Pero, coño Podrían ponerlo Si ves ahí como los animales Los animales, ojo Los Pokémon follan ahí a tope En el... En el... Pokecube El mod de Pokecube Que es diferente Se ve, ¿no? Está, está... Está la opción, o sea... Y se ve como... Hacen lo mismo que los... Codos de mayores Hacen lo mismo que los animales Esto que se chocan ahí Y luego ponen un huevo Y luego del huevo Lo tienes que capturar Lo que sale Creo Si, lo tienes que capturar Si no Si no Si no Si no, si no, si no El destino Ja, ja No hay ibis Que lo sepas Yo no encuentro ninguno ¿Dónde estás? Dime los árboles ¿Dónde? ¿Por qué me das? Que estaba picando Te quería dar un susto, pero... Si que te estoy viendo ¿Qué susto me vas a dar? ¿Sabías que estaba detrás tuyo? Pero es el que te he visto Me cago en la conas ¡Yo supiera que te he visto! Joder, yo digo joder El mono me ha visto Y le voy a pegar un susto aquí De tres para de cojones Por eso estaba callado Pero no Pero no Lo único que me asusta De Minecraft Es el mod de Slenderman Y de Aerobrine Eso sí que acojonan A mí no me da miedo nada Marionetas A mí no me da miedo Nada ¿Sabes que hay un problema serio? En el tema de Que no sé dónde está el tele por ahora Ah, da igual Yo tengo fotos de las TPs Para hacer TPs A cualquier sitio Si te refieres Si quieres volver Volvemos Vamos Ningún problema No, pero Mira un plusle aquí Pero yo quiero un puto Eevee Tiene que haber un Eevee por aquí O sea, es que a mí No me toques el pene O sea, un bosque más grande No vamos a encontrar Así que Palabra ahí Chicos, ¿dónde cojones a Eevees? De verdad Mira, yo ya veo Los carteles de TP Ok Quédate por ahí cerca A ver si nos vamos a perder Una cueva nomás Debería poner puntos En esos Los tendrás que poner tú Si lo quieres Sí, ya, ya En eso no puedo hacerlo yo Todo lo demás Mastercard Digo yo Lo puedo hacer Eevee Ay, cuidado Que me caigo Un ductrio Tío, en serio Esto está No sé ¿Qué? Coño Tío, quiero un puto Eevee ¿Quieres un puto Eevee? Quiero un puto Eevee Esto Eh, piedra hoja Yo creo que ya tenemos Más de una Ahí está Leafstone Mira, ahí también Para evolucionar a Leafeon Uy Esa no No es con la piedra hoja Pero bueno No, tengo lo de Leafeon Lo tengo ahí Ah, eso Sí A mí me gusta De las evoluciones de Eevee Mi favorita es Leafeon Uf, a mí Espeon Espeon está Overpower, vamos Ay Pero es que yo no Me fío por Overpower o no Me fío si me gusta o no O sea, no hay más No, no, a mí Porque está fuerte y tal Pero aún así me gusta O sea, Espeon es Precioso, vamos Es un gato Es un gato Yo me lo follaba Ay, Dios Qué Zofili Madre Tiffany, tú, ¿no? Venga, va No Ya, claro Eso dicen todas Aparte, si puedo elegir entre Espeon Alegiría a Umbreon, en todo caso ¿A Umbreon? Sí Pero, ¿qué tipo de gótico eres, Kona? ¿Qué tipo de gótico? Uno muy malo Yo antes era Emo Frigodri, el Emo Maritifan y la Emo Maritifan y la Emo Y te veo Estás ahí abajo Antes de conocerte Eras Emo, ¿eh? Después, en esa discoteca Te quité Todo el Emo De un pollazo ¡Hala! ¡Jue! Qué delicadeza Es que ¡Oh, Niddy! ¡Oh, Niddy! ¡Oh, Niddy! ¡Oh, Niddy! ¡Oh, Niddy! Bueno, pues caturado Vamos, vamos, vamos ¡Litwick! Se aboga a Lidwick A ver, a ver Es que no lo he pensado bien Pero es que no puedo hacer ningún ataque Contra esta gente Va a sacar a Woffet Está en demasiado nivel El mismo ¿Qué puedes hacer, Woffet? ¿Qué puedes hacer? ¡Wah! Woffet ¿Dónde está ahí? Mirror Code Un Metapod ¡Un Metapod! ¡Míralo! Es que tiene una puta mierda, tío Tiene una puta... Tío, que se le voy a tirar una Ultra Ball ya Creo que he visto un Eevee Yo también Ah, no Caterpie Sí, Wither ¡Míralo! ¡Vamos! 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 ¡Uy, el Waiting! ¡Uy, el Waiting! ¡Qué duro! ¡Vamos! ¡Qué duro! ¡Vamos! Está atrapado ya ¡Uy, qué growly! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡A la primera! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Ahí está! ¡Aplausos, por favor! ¡Like y favoritos por eso! ¡Sí! ¡Sí! Ya está, justo ¡Hala! Ya podemos... Ya se ha acabado el episodio por hoy ¿Te has quedado a gusto ya? Me he quedado a gusto por hoy ¡Vale! En fin Telepórrate que vamos a... Estoy aquí al lado tuya ¿Ah, sí? Sí Ah, qué cona Coño, estás ahí ¡Ay! ¡En fin, chicos! ¡Que me hago! No te ahogues, no te ahogues Mira, chicos No te ahogues, por favor En fin, chicos Espero que os haya gustado este episodio Si lo veis un poco lagueado Es porque no sé por qué El PC últimamente me va bastante mal Y además estamos generando un montón de mapa Claro, estamos generando mapa y tal Así que ser conscientes de ello Por favor, si lo veis lagueado Y os molesta Hicierlo que bajo los comentarios Os lo seré eternamente agradecido En fin Frigoadri ¡Que me piro ya! ¡Venga! Ah, yo me quedo ¿Me quedo en tu canal o...? ¿Cómo lo haces? ¡Venga, chicos! ¡Hasta luego! ¡Chao!